¿Por qué dice que es gratis? No es gratis. El gobernador tendría que habernos escuchado a nosotros como vecinos y preguntar. Porque yo creo que para eso lo hemos votado. Para eso lo hemos votado para que sea gobernador y vea por nosotros, no para que venga él y nos rebaje. Y encima decir que nosotros estamos con la Milagros Sala. Nosotros no estamos con la Milagros Sala ni con nadie. Nosotros somos vecinos del barrio Campo Verde y queremos defender este espacio donde mis hijos vienen a jugar, donde mis hijos vienen a jugar a la pelota, vienen a entretenerse. No, porque no, porque él sea gobernador, como dijo, se firma y se hace la escuela. Entonces, ¿nosotros dónde quedamos? ¿Qué estamos? ¿Qué somos entonces? Somos dictadores. ¿Qué estamos entonces? Prisioneros de él. ¿Tenemos que hacer lo que él dice? ¿Dónde están nuestros derechos?